Una persona resultó lesionada tras un choque de un vehículo contra una moto sobre la calle Bravo en el barrio de San Román. El percance tuvo lugar alrededor de las 8.30 de la mañana. El vehículo chocó a la moto y la acompañante de la conductora cayó al piso, siendo la única que necesitó atención médica por parte de los paramédicos, ya que se quejaba de fuerte dolor en el abdomen y en las piernas. Mientras la mujer recibía apoyo de los socorristas, elementos de vialidad tomaban datos del vehículo y la moto implicada para el deslinde de responsabilidades.